En el periodo del 2019 al 2023, la producción azucarera se caracterizó por estar sometida al embargo petrolero, el recrudecimiento del bloqueo, el efecto de los huracanes y la COVID-19. Esto trajo como consecuencia un decrecimiento de la producción de caña, azúcar y derivados. En junio del 2022 se efectuó el encuentro del Presidente de la República con directivos y algunos trabajadores del sector azucarero. En este encuentro surgen, entre otros programas de trabajo, el nuevo modelo de negocio a aplicar en el Grupo Azucarero. Este nuevo modelo de negocio, en cuanto a la moneda nacional, se caracteriza por surgir un impuesto especial insertarnos en la cadena de valor de productos que ya existen como los rones y realizar nuevas producciones como aguardientes, vinos y otros tipos de rones. También hay centrales que no producen azúcar por no estar técnicamente aptos y se insertan en este nuevo modelo de negocio con producciones de derivados. En el presente año se han aportado al presupuesto del Estado más de 4.500 millones de pesos. En cuanto a la moneda libremente convertible, el nuevo modelo de negocio se caracteriza por dos aristas principales. El mercado interno, donde se aprovechan las potencialidades de la economía interna y nos introducimos en la cadena de valor de las empresas mixtas y las empresas exportadoras. Esto va a implicar en el año 2024 que el 84% de los gastos que se necesitan para preparar la zafra del 2025 se van a generar por este nuevo modelo de negocio. Hay dos aristas principales que se trabajan. La inversión extranjera, en la cual hoy contamos con tres empresas mixtas, tres empresas en negociación y una cartera de 20 proyectos, donde la principal inversión que se promueve está encaminada a incrementar la producción de caña y a modernizar las industrias. Especial para la Mesa Redonda